Sin embargo, horas más tarde, este sujeto fue puesto en libertad. Los fuertes golpes que recibió lo dejaron inconsciente y postrado en una cama UCI, luchando por su vida. ¡Eso es mi derecho de reclamar! ¡Porque soy una madre dolida de lo que le hicieron a mi hijo! ¡Mi hijo no le hizo nada! La familia de Piero Alonso Orolla denunció que el joven de 20 años fue golpeado por su vecino sin razón alguna. Una gran golpista que fue captada por las cámaras de seguridad. Mi hermano es de acá, es empujado hasta la pista, es donde él vuelve a querer ingresar y es donde el tipo este lo patea, se lo lleva hasta allá y de acá lo ve. Ya no estaba ni en su domicilio, para ser exacto, ya estaba por afuera de su domicilio, es donde lo carga y a mi hermano lo tira aquí, en el salandal de acá, donde cae su frente. Este lamentable hecho sucedió exactamente en la avenida Los Virreyes. Aquí es donde Piero es lanzado en peso por su vecino. Lamentablemente su cabeza choca contra este muro de concreto, ocasionando un sagrado interno. Que él dice que agredió fue que no lo conocía y que él pensaba que era un retero. En las imágenes se visualiza a la víctima, esperando en el portón para ingresar a su vivienda. Sin embargo, el agresor lo retiene en varias oportunidades, hasta que empieza el forcejeo y posteriormente las agresiones. Jonathan Campos Campos, el agresor. ¿Dónde se encuentra? En libertad, está en libertad, en libertad. O sea, yo digo, no sé en qué país vivo. ¿Lo detuvieron? Sí, lo detuvieron, pero ayer hubo una audiencia que el juez le determina que él tiene carga familiar, cuando es mentira. Jonathan Campos fue detenido tras el hecho, pero a las horas fue liberado. La familia responsabiliza al juez a cargo del caso. ¿Por qué el juez le tiene que dar la libertad? Si hay todo lo a fiscal, ha juntado todos los documentos, todo el video, todo lo ha juntado. ¿Cómo ese señor lo ha lastimado a mi hijo? ¿Cómo lo ha dejado en coma? La madre de la víctima cuenta que su hijo fue operado y hasta ahora su pronóstico es complicado. Los doctores no me dan esperanza. A mí me dicen, hay que esperar a ver si se levanta, pero no me dan expectativa porque el golpe ha sido fuerte, ha sido muy fuerte, ha sido, de lo cual la vena principal del medio, del cerebro lo ha dañado. Fuimos a buscar la versión del acusado o de algún familiar, pero solo recibimos esto como respuesta. Buenos días, señora, disculpe, queremos conversar con ustedes, al menos para que pueda responder. ¿Por qué no hablas? 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 No son de agresivos. Todas las familias así de agresivas. Piero Oroya, de 20 años, se dedicaba a ayudar a su mamá en su puesto de perfume y estaba próximo a viajar al extranjero para estudiar. Sí.